Gracias, a todos los alumnos de México, una de las dos alumnos de la Universidad de California, a través de la División de Humanidades y del Programa de la Licenciatura de la Universidad de México, les damos la cordialidad de esta vida al tercer espacio ley, innovaciones pedagógicas en el aprendizaje de una de nuestras familias. El día de hoy, recibimos a una de mis compañeras, alumna de séptimo semestre, Luis Eugenia Gutiérrez Ganda, quien presentará la ponencia que lleva como título Motivation, A Condition for Failure in the Second Language Classroom. Como les comento, Lucogenia Gutiérrez, actualmente estudiando el séptimo trimestre de la licencia sobre el ingenio de niños, y labora como coordinadora del Departamento de Inglés, Tecnológico de Estudios Superiores de la Universidad de España. Cedo la palabra a Lucogenia Gutiérrez, reciba un beso, Lujo Real. Bueno, thank you very much. Thanks for this opportunity to Jesús, Lucogenia Gutiérrez. Thank you very much. Well, in the last few days, I've been thinking about how to start this talk, and I have a question for you. I think this is going to be a good question for you. Who likes math? Raise your hand. Raise your hand. So this is like a 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, like 9 people who like math. Okay. What would you do? This is a question for everybody here. What would you do if suddenly you knew that in the late programs you need to study a semester of math? What a reaction you have. Well, I'm sure that the 9 people who raised their hands would enjoy that class. Yes? And they would be highly motivated to learn, for example, statistics, porque sabemos que en el semestre tenemos que aprender a saber más. Probablemente no tan complicado, como en la facultad de ciencia. Mi tonto es aquí. No tan complicado, pero la simple math que necesitamos para la program. Pero yo estoy seguro que la reacción fue negativa, ¿verdad? ¿Vale? ¿Vale? No. 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 Second Language Classroom, ok?